Hola a todos, en este vídeo les quiero mostrar este módulo termostato digital programable, el W1209 como indica por aquí. A este modulito lo quiero utilizar para lo que va a ser la reparación o adaptación de esta cava de vinos a la cual se le dañó la placa y bueno no se la consigue o es muy costosa y para volver a utilizarla se me ocurrió hacerle una adaptación utilizando este módulo termostato. Además también tengo pensado utilizarlo en lo que va a ser el proyecto de la mini heladera que está pendiente como ya saben en la cual voy a utilizar una celda peltier como esta, les voy a dejar el link del vídeo. Por aquí tengo lo que sería el prototipo de la mini heladera o donde voy realizando las pruebas en esto que es una conservadora de termoporo y por por aquí está todo lo que sería el kit de refrigeración que ya les mostré en el vídeo que les comento. Se me ocurrió hacer antes este vídeo para mostrar lo que sería la programación o seteo de este módulo termostato. Así en los vídeos del proyecto por ejemplo de la mini heladera no perdemos tiempo en ver lo que sería la programación de este módulo. Así que ahora vamos a ver un poco más en detalle todo lo que sería esa parte, la programación o seteo de las diferentes opciones que nos permite este módulo termostato. Bueno primero comentarles que este módulo ya incluye por aquí lo que sería el sensor o la sonda de temperatura que se conecta por aquí. este modulito lo alimentamos con una tensión de 12 voltios. Así que la idea es utilizarlo como les dije con una celda peltier la cual también se alimenta con 12 voltios. Así que perfecto. Y lo que voy a estar utilizando como fuente ya que necesita bastante corriente esta celdita para poder proporcionar el frío para la mini heladera. Voy a estar utilizando una fuente de este tipo la cual está, a ver, puede proveer una corriente de hasta 10 amperes. Así que bueno ahora vamos a hacer las conexiones y vamos probando este módulo. Aquí ya tengo el módulo con todas las conexiones hechas. Aquí está la fuente de 12 voltios. La línea obviamente para alimentar con los 220 voltios de alterna. Aquí tenemos la salida de 12 voltios de la fuente que vienen por aquí. No sé si se llega a ver a lo que es la alimentación del módulo en los 12 voltios. Si quieren ver aquí tengo las conexiones de lo que sería esta bornera que como ven indica GND 12 voltios, K1 y K0. Aquí le hice un diagramita. Obviamente esto sería la fuente de 12 voltios. La conectamos al punto de 12 voltios. El GND o masa lo conectamos al negativo de la fuente. Después tomamos del mismo punto o del positivo de la fuente y lo conectamos en la bornera a donde indica como K1. Por aquí como ven lo que sería este cablecito, el puente amarillo va de los 12 voltios a K1. Y después de K0 que sería por aquí. Aquí tenemos K0. De ahí tenemos que conectar a nuestra carga al positivo. Nuestra carga como ya saben va a ser la celda Pelletier. Este es el kit. Ya saben la celda se encuentra en el centro. Y después también tenemos el negativo de la carga. Lo conectamos al negativo de la fuente. Ese es el diagrama. Es muy sencillo. A ver si les puedo mostrar un poco mejor. Por aquí en la tapa obviamente le hice un agujero para poder pasar todo el kit. Tenemos un cooler. Así mueve el aire dentro de la conservadora o lo que sería la mini heladera. Entonces aquí tenemos un cable rojo que viene de la celda Pelletier que se encuentra entre los dos disipadores. Este cable rosa que sería el positivo del cooler que va adentro. Y por aquí tenemos el negativo que viene de la celda Pelletier y el amarillo sería el negativo del cooler que va adentro. Por aquí en lo que sería este disipador, este queda contra la cara caliente de la celda Pelletier. Y recomiendan también poner otro cooler aquí para refrigerar. Así que por aquí vamos a ubicar otro cooler. Y también vamos a conectar el positivo al mismo positivo de lo que sería la celda Pelletier y del cooler interior. Y el negativo simplemente al negativo. Espero que se entienda. Bueno amigos, entonces repasemos un poco. Lo que sería la carga va a ser la celda Pelletier que se encuentra en el kit de refrigeración entre los dos disipadores. Además del cooler exterior para refrigerar a este disipador que se calienta y el cooler interior. Todo eso vendría a ser la carga. Y los positivos los conectamos a todos los positivos juntos y a todos los negativos. Así que eso es la carga. Por aquí tenemos el sensor de temperatura del mismo módulo que lo voy a enviar hacia dentro de la conservadora. Obviamente. Tapamos y obviamente queremos ir censando la temperatura para poder controlar la temperatura en el interior de la heladera. Así que vamos a poner el sensor de temperatura. Ahí está. Tapamos y listo. Ya estarían listas todas las conexiones. Bueno, ahora sí vamos a la parte del seteo o programación de este módulo. Vamos a conectar la fuente y primero vamos a programar o setear las características que queremos. Así que por ahora vamos a desconectar lo que sería nuestra carga. Lo que se conecta a K0 que sería este cable amarillo que se conecta por aquí en la bornera. Está desconectado. Prendemos la fuente y ahí está. Ahí tenemos nuestro módulo prendido. Ahí lo que nos está indicando sería 20 grados es lo que está midiendo la temperatura, la temperatura, el sensor del módulo. Y ahora vamos a ver lo básico que necesitamos para programarlo y poder controlar la temperatura, el rango de temperatura que queremos que se mantenga dentro de nuestra heladera. Entonces, como les digo, prendemos el módulo y aquí nos indica 20 grados es lo que está censando en este momento el módulo, digamos, dentro de la heladera. Tenemos 20 grados. Si apretamos por aquí, como ven tenemos estos tres botones, set, más y menos. Presionamos una vez set, ahí nos indica 9. Estos 9 serían 9 grados, que sería la temperatura que nosotros queremos manejar. En este caso sería que quiero tener 9 grados dentro de la heladera. Con más o menos podemos subir o bajar. Vamos a bajarla, por ejemplo, que llegue, queremos que dentro de la heladera la temperatura mínima sea 8 grados. Así que bajamos hasta 8 y con set volvemos a salir. Ahora manteniendo presionado set entramos ahí a las opciones desde P0 hasta P7, P8, ahí está desde P0 hasta P8. Pero vamos a ver lo básico que necesitamos para poder controlar perfectamente la heladera. En P0 tocamos set y tenemos la letra C o la letra H. Si dejamos en la letra C quiere decir que vamos a controlar, por ejemplo, una heladera. Y si dejamos en la letra H vamos a controlar, por ejemplo, una incubadora. En este caso va a ser el proyecto de una mini heladera. Así que lo dejamos en la letra C. Con set volvemos a salir, P0 subimos a P1 ahora. En P1 vamos a configurar lo que sería la histéresis. Tocamos set, entramos y lo tenemos en 3. Esto quiere decir que al momento de llegar en el interior de la heladera a la temperatura que fijamos que sería de 8 grados, en ese momento se va a desactivar el kit de refrigeración y obviamente la temperatura va a comenzar a elevarse. Se va a elevar 3 grados por encima de los 8, por lo tanto sería va a llegar a los 11 grados y en ese momento se va a volver a activar el kit de refrigeración. Así que estaríamos controlando, podemos decir, la temperatura en el interior de la heladera en un rango de los 8 grados a los 11 grados. También podemos bajar si queremos que se mantenga en un rango menor o mayor. Yo lo voy a dejar ahora, vamos a ponerlo en 4. Así al momento de elevarse 4 grados, lo que sería desde los 8 a los 12, en ese momento debería de volver a activarse y comenzar a refrigerar o a enfriar nuevamente. Con set salimos. Ahora pasamos a P2. En P2 tenemos el rango o el límite superior de temperatura que podemos controlar con este módulo, en este caso indica 110 grados. En P3 tenemos el límite inferior que en las características casi indica es de menos 50 grados, así que el rango de temperatura que podemos manejar con este módulo es desde los menos 50 grados hasta los 110 grados. Así que con esas opciones ya tenemos configurado nuestro módulo para poder controlar la temperatura en nuestra mini heladera. Bueno amigos, ahora sí vamos a volver a conectar todo por aquí, lo que sería la carga, este cable amarillo que va al positivo de la celda Peltier y los dos coolers como les comenté, el externo para refrigerar este disipador que se calienta y el cooler interno. Así que activamos, prendemos nuestra fuente. Ahí está. Como ven, se prendió el cooler externo, obviamente también está prendido el interno y la celda Peltier y por aquí tenemos la temperatura en este momento como acabamos de ver es de 20 grados y debería de comenzar a bajar. ¿Hasta cuánto? Hasta los 8 grados que seteamos o configuramos. Así que vamos a esperar a ver si va bajando la temperatura. Ví varios proyectos en los que simplemente activan lo que sería la celda Peltier o el kit de refrigeración y todo el tiempo está funcionando, en ningún momento corta. Ahí como ven ya nos está indicando 18.7 grados en el interior de la conservadora. Bueno amigos, en menos de 10 minutos ya bajó desde los 20 grados a los 10.5. Ahora sí vamos a esperar a que llegue a los 8 grados y ver si corta y se apaga todo lo que sería el kit de refrigeración incluido este cooler. Ahí ya tenemos 10 grados. Ya estamos a los 9 grados. Esto es el menos de 10 minutos. Bajó desde los 20 grados a esta temperatura. Al llegar a los 8.0 en ese momento debería de desactivarse. Vamos a escuchar un clac que sería el relé activándose o desactivándose y cortando la conexión de toda la carga a los voltios voltios de la fuente. Ahí ya tenemos 8.3. A ver si a los 8.0 desactiva. Ahí está. También se apagó el LED que teníamos por aquí. Como ven también, obviamente cortó el cooler, ya que esto sería la carga. Y en este momento mantiene ahí los 8 grados. Obviamente está, podemos decir, fresco dentro de la conservadora. Y va a comenzar a elevar en este momento la temperatura. Obviamente de poco va a ir subiendo. Bueno amigos, ya pasaron unos minutos. La temperatura se va elevando. Ya estamos en 11.5 grados. Y como configuramos la estesis en 4, quiere decir que al elevarse 4 grados por encima de los 8, o sea los 12 grados, debería de volver a activarse y comenzar a funcionar nuevamente toda la carga. Ahí tenemos 11.8, 11.9 y 12. Ahí está. Se vuelve a prender el LED. Bueno, ahí con la carga nuevamente en funcionamiento, la temperatura comienza a descender nuevamente. ¿Hasta cuánto? hasta la temperatura que fijamos de 8 grados. Y en ese momento, obviamente va a volver a cortar la carga, el funcionamiento de la carga y volver a elevar la temperatura hasta los 12 grados y volver a activarse. Así que así va a estar repitiendo ese ciclo, que es muy sencillo. Seguimos con nuestro módulo termostato. Bueno amigos, y eso sería todo. Era simplemente ir mostrándoles este módulo termostato programable que quiero utilizar en lo que va a ser el proyecto de la mini heladera o también para la reparación o adaptación de la cava de vinos que les mostré. Tiene una programación muy sencilla, tiene características interesantes, lo de la estéresis y algunas cositas más. Pero con lo que les mostré, es lo básico necesario con lo que vamos a poder controlar. En este caso, una mini heladera la podemos utilizar, como les dije, para una incubadora, un módulo interesante para utilizarlo en diferentes proyectos. Espero que les haya gustado el video amigos y como siempre ya saben, espero que se suscriban al canal y me ayuden con un like. Saludos a todos.